Hola, hola, mi nombre es Sabia, estoy súper súper feliz de ser aquí invitada en Outsiders, esta vez me acompaña Legato en la guitarra, como múltiples veces, muchas gracias Legato. Y bueno, la siguiente canción es Delito, Delito fue la primera canción que compuse para este proyecto y de hecho la compuse únicamente con voces, por eso si escucha la canción original solamente tiene, o sea, tiene un gran coro. Ya después la empecé a hacer toda la producción y trata mucho de cuando estás obsesionada, obsesionado, obsesionada con una persona y en algún momento te hizo caso, pero realmente ahorita ya no te está haciendo caso. Entonces justamente es ese proceso de decir, ok, solamente una vez más, solamente quiero estar una vez más con esta persona y ya, ¿no? Esto es Delito. ¡Gracias! Delito. Para mi corazón. Es lo que crea nuestra razón, maldito. Delito. ¿Me quieres o no me quieres? Respira de mí, ven y juega conmigo ¿Qué importa si me quieres? Conmigo es mi ser para ti, delito Si me deslizo, me paralizo Porque te quiero, me ves suspiro Sé que no entiendes, pero mi mente Desea tenerte Me tienes tan demente Inconsciente Fuego candente No, no Quiero tenerte Oh, no Tu carnalidad es mi vanidad Cuando veo esos ojos me hacen mal Déjame pensar en mi realidad Ya no hay claridad Es que no me deseo comprender que hago mal Eres mi vicio superficial Que en amor me hace pensar ¿Me quieres o no me quieres? Respira de mí, ven y juega conmigo ¿Qué importa si me quieres? Conmigo es mi ser para ti, delito Si me deslizo, me paralizo Si me deslizo, me paralizo Porque te quiero, me ves suspiro Sé que no entiendes, pero mi mente Desea tenerte Me tienes tan demente Inconsciente 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 Fuego candente Fuego candente No, no Quiero tenerte No, no No, no No, no No, no No, no No, no muchas gracias bueno esto fue delito yo estoy como pura sabia en todas las redes sociales legato gato en todas las redes sociales con doble T el primer legato por favor y nos seguimos viendo gracias outsiders por la invitación gracias gracias